Hola, bienvenidos. Welcome to my TED Talk. Pero bueno, yo soy Jean Marco, mi compañero es Francisco. Los dos somos estudiantes de Ingeniería Informática en la Universidad de Buenos Aires. Trabajamos para Intib, que es una consultora de software. Y nada, ahora les voy a ir presentando de qué va esto. Bueno, primero los paseo un poquito por el índice. Vamos a presentar el problema, hablar un poquito de a qué nos enfrentamos. Vamos a ir por un repaso de embeddings y vamos a ver HMMs y CRFs. Y todo lo que tenga que ver con redes recurrentes. Después vamos a llegar a la solución final del modelo. Y vamos a ir a las conclusiones y van a ser felices, y van a ser preguntas muchas. Bueno, primero un repaso medio por arriba de sintáctica y semántica. La sintáctica se ocupa de las reglas del lenguaje. Ya sea que estemos hablando de un lenguaje de programación, de cualquier lenguaje, tiene que ver con cómo vamos a ordenar esas palabras. Por ejemplo, árbol, perro, auto tiene una mala sintáctica, es incorrecta. Pero el auto juega contento tiene una correcta sintaxis. Y la semántica se ocupa del significado de los textos. Por ejemplo, el auto juega contento, no tiene mucho sentido, a pesar de que su sintaxis es correcta. El perro juega contento, es claro. Y el perro mata contento, tiene un significado más oscuro. Así que, bueno, esa sería la idea, que vamos a estar hablando de estos conceptos todo el tiempo. Bueno, el problema de nuestro cliente es que tiene cientos de miles de documentos en distintos formatos. Así, sin ninguna metadata o data, bueno, sí, algo tiene, pero casi en crudo. Y la idea es presentarlo a, digamos, a un cliente de forma agradable, de forma que los pueda explorar y buscar lo que necesita. Vienen documentos en TXT, texto así plano. PDF, a veces incluso con imágenes escaneadas, que, bueno, algún algoritmo de OCR ahí saca los textos. Y HTML es que viene en un formato bastante turbio, va variando bastante. Entonces, bueno, lo que nosotros decimos es que, recibiendo estos textos, todos los textos tienen una estructura general basada en su sintáctica y semántica. Por ejemplo, los cuentos se dividen en introducción, nudo desenlace, las noticias en copete y todo eso, eso que nos hacían marcar en la primaria. Bueno, así todos los textos van siguiendo sus reglas y algunos están más estructurados de acuerdo a cómo tienen que ser y otros menos. Un ejemplo de una, bueno, nosotros no, perdón, no lo dije, no vamos a estar mostrando los documentos con los que lida nuestro cliente debido a una idea, pero vamos a estar haciéndoles una idea a través de distintos ejemplitos. Entonces, el primer ejemplo que se me ocurre de un texto cuya estructura está altamente estandarizada es la de los papers. Por ejemplo, en este caso, tenemos que, digamos, el segundo título está por debajo en jerarquía del primer título y que el contenido está por debajo en jerarquía del subtítulo. Y si esto nos viniera en texto plano, sería bastante fácil identificarlo porque hay como una palabra clave, parte de la sintaxis justamente, que está ahí adelante de cada uno de los títulos, que nos dice a qué nivel corresponde cada cosa. Imaginen ahora que eso viene en texto plano, pero sin esa palabra clave. Lo que habría que hacer de alguna manera es darse cuenta con la semántica que el título que está ahí abajo es del mismo tema que el título que estaba arriba, entonces está abajo en jerarquía. Hacer eso en papers sería muy complicado porque es una semántica compleja de un vocabulario muy amplio, muy flashero, y por ahí incluso una persona misma no se da cuenta qué va debajo de qué. Pero bueno, es el primer ejemplito. Otro ejemplo de textos altamente estructurados y quizá con una jerarquía más alta es el de las leyes. Las leyes se dividen en títulos, capítulos, y más interesante a efectos de ejemplificar lo que tiene nuestro cliente es que adentro de los capítulos el contenido también está dividido en sus propias secciones, que están al mismo nivel de jerarquía, que son los artículos. De vuelta, en este caso, si nosotros tuviéramos esto en texto plano, sería bastante fácil identificar dónde empieza un artículo y termina un artículo porque tenemos esa palabra clave que es artículo 1, artículo 2, artículo 3, etc. Imaginemos, de vuelta, que esto viene sin la palabra clave esa que nos ayuda a identificar. Entonces, más o menos a ojo nos podemos dar cuenta que igual ahí hay tres artículos. ¿Por qué? Porque los artículos suelen empezar en las leyes con frases cortitas o con sustantivos y un punto, digamos, que detallan más o menos de qué va a estar hablando el artículo. Por ejemplo, ahí vemos objeto, consumidor, equiparación, después proveedor, después relación de consumo, integración normativa, preeminencia, y así, así se van dividiendo los artículos. Entonces, sería quizá un poquito más fácil en este caso para un algoritmo de Machine Learning identificar esas secciones, si nos escaparía a lo que serían las expresiones regulares, porque ya no tendríamos esa palabra clave, que no podríamos hacer mucho, pero acá no solo nos ayuda la semántica, sino que también nos ayuda un poquito la sintáctica. El último ejemplo, para darnos una idea con alguna otra característica que tenemos, es esto que es un transcript por juicio de homicidio en Estados Unidos, parece que es un juicio bastante famoso, porque fue el primer resultado de Google, y lo que podemos ver es que tenemos un subtítulo, y adentro de vuelta tenemos secciones que, digamos, que están en la misma jerarquía y que dividen ese texto, pero lo interesante de estas secciones es que hacen como una suerte de diálogos, como si fuera una obra de teatro o como si fuera el transcript de un juicio por homicidio, tenemos preguntas, tenemos respuestas, tenemos interrupciones del juez, hay algo que dice The Court, que no sé quién será, La Corte, pero es como que hay una dinámica y ya podemos empezar a pensar que si nosotros identificamos que venía una pregunta, es muy probable que no venga una pregunta después de la pregunta. Entonces, ya podemos empezar a pensar algo en probabilidad de transición, ahora más adelante vamos a estar viendo eso. Resumiendo, las características de los documentos de nuestro cliente son las siguientes. Tenemos una cantidad finita de secciones de un documento, o sea, dado un documento no es que podemos llegar a extender la jerarquía hasta, digamos, no sabemos hasta dónde puede extender, no sabemos qué secciones nos podemos encontrar, nos encontraremos tres, cuatro secciones, cinco fijas, y esas son las secciones de los documentos. Después, la sección de los documentos depende tanto de la sintaxis, como vieron cuando estaban presentes ese tipo de palabritas clave, que era re fácil, que decías hago una reex y sale, de la semántica, como vimos cuando le sacamos las palabras clave, y también del contexto, como vimos en el último caso, que digamos que si venía una pregunta, claramente lo que sigue es una respuesta. O no, pero no sigue una pregunta. Bueno, todos los documentos tienen los mismos tipos de secciones, estos cientos de miles de documentos son del mismo tipo, están estandarizados bajo las mismas reglas, entonces son como si fueran leyes, o sea, tienen que tener sus artículos, tienen que tener sus capítulos, tienen que tener sus títulos. Hay diálogos entre tipos de secciones, que es esto que se establecía en el último ejemplo, o sea que también vamos a tener como una cosa de pregunta-respuesta, o como si fuera una obra de teatro. No hay palabras clave que nos indiquen de qué parte es el texto, o si las hay, por ahí, no sé, el chabón este escribió tal documento, entonces durante todo el documento usa la misma palabra clave para identificar eso, pero después en otro documento se usa otra palabra clave, o en otro documento a veces está, a veces no está, o se usan las dos, entonces es como medio turbio. Y una línea del texto plano no puede ser de dos secciones. Bueno, ¿por qué querríamos hacer esto? La primera razón es nosotros tenemos un texto plano, lo queremos presentar al usuario, podríamos querer construir un índice, nos dan un texto, les damos un índice, y ellos apretan después ahí en cualquier parte del índice, y el link lo lleva a la parte del texto que corresponde. Esa podría ser una primera razón. Después, si agarramos, por ejemplo, la descripción de la charla de hoy, si nosotros más o menos, si esto está altísimamente estandarizado y sabemos más o menos qué esperar de algunas secciones, lo que podemos hacer es decir, bueno, una vez que las identificamos, agarramos y le metemos una plantilla y ya se ve mucho más bien. Entonces tenemos el índice, tenemos el texto metido en una plantilla, ya le dimos un formato a algo que era un TXT. Pero además, si ustedes ven esto, lo que nosotros tenemos identificado ahí es una descripción, es un subtítulo, el nivel de la audiencia, los autores, entonces una vez que nosotros identificamos esto del texto plano, nuestro usuario, digamos, mandamos cada uno de esos textos a una base de datos distintas y a microservicios distintos, y se arma una cadena grande, digamos, que trabaja con esto, en donde el usuario después va a poder buscar por nivel de audiencia, quiénes son los oradores, las palabras que están en la descripción, por ahí mandamos la descripción o el abstract a un clasificador, y entonces van a poder buscar por tema de la charla, o le podemos decir, bueno, buscame el abstract más parecido a ese, y así, digamos, por el valor que agrega esto, es que esto está en el core del producto de nuestro cliente. Bueno, acá van a ver estos checkpoints, este es como medio trivial, pero ya para que se acostume a la diapositiva, vamos a dividir el texto en secciones o secuencias largas y lo usamos para presentarlo al usuario. Bueno, cuando nos enfrentamos a este problema, ya van a ver con lo que nos fuimos enfrentando, pero lo que terminamos encontrando fueron papers para chunking de secuencias en el tema de post-tagging y nerd-tagging, y arrancamos en base a eso. Por ejemplo, nerd-tagging es name entity recognition, que reconoce, digamos, las entidades nombradas, que serían nombres, lugares, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este ejemplo, Edgar Vivedistra se intoxicó comiendo un choripán en la costanera, Edgar Vivedistra es una persona, la costanera es el lugar, y esas son las entidades nombradas. Entonces, nuestra tarea se reduciría, si nosotros tuviéramos un modelo mágico ahí en el medio, o sea, para plantearlo, lo que tendríamos que hacer es, a cada palabra, asignarle algún label, porque es un problema de clasificación. Algo tiene que ser, Edgar Vivedistra, algo tiene que ser Dixstra, algo tiene que ser intoxicó. Entonces, hay distintas convenciones para basar esas labels. Vamos a ver la primera. La primera se llama IOTagging. Como pueden ver, las primeras tres palabras son Inside Persona, el resto, IOS de Inside Outside, el resto es Outside, excepto costanera, que es Inside Lugar. Entonces, bueno, es bastante sencillo ver que podemos extender esto a la cantidad de entidades nombradas que queramos, y con, digamos, haciendo los distintos tagging de esta manera. La segunda convención es Biotagging. Tenemos, bueno, Begin Persona, Inside Persona, Inside Persona, y allá Begin Lugar. Y lo que nos terminamos dando cuenta es, como nosotros teníamos que una línea solo podía ser de una sección, más adelante, cuando vamos planteando los modelos, vamos a ver que, digamos, nosotros lo que hacíamos era, clasificábamos por palabras, en estas secuencias largas, y después decíamos, bueno, ¿esta línea de qué tipo será en un post-procesamiento? Bueno, si la mayoría de los tags fue tal cosa y qué sé yo, pero, digamos, si lo que nosotros queríamos era clasificar las líneas, ¿por qué no en lugar de plantear una secuencia de palabras, planteamos una secuencia de líneas? Entonces, este sería un ejemplo para el caso de las leyes que vimos, con IOTagging, todo eso es Inside Artículo, podemos notar que IOTagging tiene una limitación cuando hay dos secuencias contiguas del mismo tipo, no podemos identificar dónde empieza una y termina la otra, en este caso ahí donde Artículo 2 arranca, dice Inside Artículo, y no tenemos forma de saber dónde está uno y dónde está el otro. Entonces, como en el dominio de nuestro problema hay secciones contiguas del mismo tipo, estamos forzados a usar, por lo menos, IOTagging, en donde ahí podemos identificar un BIN. Hay otros tipos de tagging más complejos, está BIMEWO, BIMEWO más, y qué sé yo, alguno que habrá inventado otra persona que estará dando vueltas por algún paper. Nosotros usamos esto porque es lo que nos dio mejores resultados, así que vamos a seguir para adelante la charla con BIMEWO. Bueno, y el pipeline se vería más o menos así, llegan los TXT, PDF y HTML, los pasamos a texto plano, y los TXT los chanqueamos. Todo esto, digamos, nuestro cliente lo tenía antes, digamos, el contraste de nuestra solución la estamos haciendo con una solución que había hecha con Regexys, así que nada, después igual más adelante van a ver eso. Como, bueno, como checkpoint, bueno, vamos a clasificar todos los elementos de una secuencia, en lugar de clasificar secuencias de palabras, nuestro problema consiste en clasificar secuencias de líneas, y una última aclaración, porque lo van a ver por todos lados, si bien nuestro problema no es NERD tagging, a efectos de, digamos, de hacer sencillos los ejemplitos y demás, cuando ustedes vean los modelos, van a seguir viendo los tags begin persona, inside persona, begin lugar, y van a ver el mismo ejemplito que acaban de ver de NERD tagging, vamos a usar eso a través de toda la charla como hilo conductor de un ejemplito para mostrar los modelos. Y bueno, nada, ahora mi compañero va... Ah, me faltó, bien. Bueno, un pequeño repaso, esas palabras que son, que van a ser nuestra secuencia en el caso de NERD tagging, y van a ser, si no, nuestros observables, en el caso cuando trabajemos con líneas, claramente las palabras las tenemos que encodear en alguna representación numérica que nos permita hacer algo con eso, porque no le podemos dar la palabra a un modelo, la representación que vamos a usar va a ser, por supuesto, Word Embeddings, para el que, bueno, para el que no recuerda, bueno, si no saben lo que es, les doy una idea más o menos conceptual, Word Embeddings es un mapeo de palabras, de una palabra en un espacio dimensional de N dimensiones, por ejemplo, 100 dimensiones, en donde, dentro de ese espacio vectorial, las palabras terminan teniendo, terminan teniendo relaciones que son agradables para trabajar con ellas, o sea, relaciones de alguna forma basadas en su semántica y, digamos, en realidad, basadas en los bias que encontramos en el corpus con el que entrenamos. Entonces, por ejemplo, van a pasar cosas como que los sinónimos estén a una distancia coseno muy chiquita, dentro de, digamos, pueden imaginar una hiperesfera, si acá hay una palabra, los sinónimos estarán acá nomás, y también, digamos, las distancias coseno entre dos palabras que guardan una relación será similar, idealmente, si esto sale bien, a la distancia coseno entre dos palabras que guardan la misma relación. Por ejemplo, la distancia coseno entre hombre y mujer será parecida a la distancia coseno entre rey y reina en inglés. Y allá vemos otro ejemplo de país capital, España-Madrid, Italia-Roma, además, serán similares todos esos cosenos. Así que, bueno, ahora sí, no me estoy olvidando nada, mi compañero. Olis, Olis. La idea es dar una mini intuición de los diferentes modelos que fueron componiendo nuestro modelo final, y para eso vamos a hacer, bueno, repito lo que dijo Sean, en Ertagging, que la idea es tenemos una secuencia de palabras, tenemos una secuencia de palabras y queremos conseguir una secuencia de labels asociados con cada una de las palabras. En un principio podríamos agarrar y decidir hacer un clasificador que clasifique cada palabra independientemente de las demás. Entonces, por más que tuviéramos el mejor clasificador de todos, cada palabra siempre estaría asociada a un solo tag. Y obviamente no teníamos información del contexto de las palabras que lo rodean. Entonces, podríamos decidir agregar una ventana con el contexto de ciertas palabras para un lado y para el otro, y ahí estaríamos incorporando las dependencias con las palabras que la rodean, pero todavía no estaríamos integrando la estructura del problema, que es, por ejemplo, que un inside persona no puede venir desde un outside, sino que tiene que venir de un begin persona o de otro inside persona. Los clasificadores estructurados como la hidden markup models o conditional random fields permiten capturar esa estructura. Vamos a empezar viendo hidden markup models para pasar a conditional random fields. Bueno, lo primero que vamos a ver es una cadena de markup que básicamente se puede ver como un grafo en el cual en el cual los nodos son estados y las aristas son probabilidades de transición de un estado a otro y la magia de esto es que tiene que respetar la propiedad de markup que dice que la probabilidad de pasar de un estado a otro solamente depende del estado en el que estabas y no de toda la lista de estados anteriores por los que venías. Obviamente cada estado las aristas que salen tienen que sumar uno porque si o si tenés que ir hacia algún lugar. La diferencia con los hidden markup models es que esos estados en realidad están ocultos y que lo que eso se muestra es a través de estados observables que en nuestro caso van a ser las palabras o el vocabulario que tengamos y a partir de eso nosotros vamos a querer inferir los estados tiene que seguir respetando la propiedad de markup y lo que nosotros vamos a buscar estimar son las probabilidades de emisión y las probabilidades de transición las probabilidades de transición serían las probabilidades más que en las cadenas de markup de pasar de un estado a otro y la idea es que esto modela cómo sería la estructura de taggeo de nuestro problema por ejemplo si tenemos lugares que generalmente van a ser una sola palabra argentina costanera córdoba va a tener más probabilidad de un begin lugar ir a un outside que ir a un inside lugar y si tenemos una persona que generalmente va a estar acompañada por otro nombre o por un apellido va a tener un poco más de probabilidad de ir a un inside persona que de ir a un outside obviamente esto es un ejemplo los números están dibujados pero es la idea de lo que busca modelar y también por ejemplo si queremos modelar que para llegar a un inside lugar no podés venir de otra cosa que no sea un begin lugar o inside lugar le ponemos cero a las probabilidades de transición que vienen de los otros estados bueno después están las probabilidades de emisión que son para un estado oculto cuál sería la distribución de los observables o sea las probabilidades de que salga cada palabra por ejemplo si estamos en inside persona nunca va a ser intoxicó pero capaz que en nuestro dataset hay un Juan Costanera o algo así y Sgerweave a veces aparece cambiado de lugar a veces un inside persona a veces un begin persona si juntamos todo eso tenemos un Giden Markov Model y asumiendo que la distribución que nuestros observables son independientes entre sí podemos dar una secuencia de observables y una secuencia de estados ocultos estimar la probabilidad conjunta que sería simplemente multiplicar las probabilidades de emisión por las probabilidades de transición de toda la secuencia entonces si tuviéramos solamente una secuencia de observables podemos agarrar y hacer la combinatoria de todos los estados ocultos posibles calcular todas las probabilidades conjuntas y quedarnos con la secuencia de estados ocultos que nos dé la probabilidad más alta en la práctica no se hace por forza bruta sino que usas Viterbi que es un algoritmo que lo hace eficientemente pero es la idea bueno pero la Giden Markov Models tiene problemas el principal problema es que asume que para modelar la distribución conjunta asume que la pdx son independientes entre sí lo cual es mentira o sea las palabras no son independientes entre sí si yo tengo la claramente después de la viene un adjetivo un sustantivo no va a venir y va a ser femenino o sea no va a venir un verbo no va a venir la correr es raro entonces en vez de eso usamos conditional random fields que lo que buscan es estimar la probabilidad condicional de y dado x y básicamente el cambio que hace es en vez de tener probabilidades de emisión vamos a tener funciones de potencial lunario y en vez de tener probabilidades de transición vamos a tener funciones de potencial de pares tienen nombres locos pero no son nada loco esa sería la fórmula para obtener la probabilidad condicionada de una secuencia y un conjunto de estados ocultos es simplemente multiplicar cada una de las funciones de potencial podemos tener varias funciones de potencial por cada estado unario o por cada función de potencial de pares se suman todas las funciones de potencial multiplicadas ponderadas por un lambda a lo largo de toda la secuencia eso a una exponencial y eso está ajustado por una esa z es una función de partición que lo único que hace es ajustar a que de una probabilidad entre 0 y 1 y bueno la magia está en los landas los landas son los parámetros que ajusta el modelo y que son lo que le da la importancia a la función de potencial en un principio las funciones de potencial pueden ser cualquier función que te devuelva un valor real pero lo que usaba normalmente antes era funciones que te devuelvan 0 o 1 funciones binarias que por ejemplo sea si estoy en el estado n y es un bin persona y xn juan le doy un 1 si no le doy un 0 si el estado anterior es un outside y la palabra que estoy viendo ahora termina en th le doy un 1 si no un 0 después los landas se van a encargar de ver cuán importante es esa función de potencial bueno por si no se ha entendido de los embeddings yo le doy una palabra y me devuelve un vector de n dimensiones entonces en vez de usar estas funciones de potencial lo que podríamos querer hacer es reemplazar cada función de potencial lunaria por una de las dimensiones del embedding y las funciones de potencial de pares son simplemente una matriz de transición con esto ya tendríamos un modelo que supone que captura la estructura de nuestros tags a partir de conditional random fields y word embeddings eso era como un repaso hasta ahora por si se perdieron la idea era básicamente los hidden markov models y los conditional random fields permiten modelar bien y capturar la estructura del problema de taggeo y los conditional random fields son como una versión discriminativa de los hidden markov models y combinados con word embeddings permiten predecir el problema de nerd tagging bueno ahora vamos a pasar a modelos neuronales la idea es arrancar desde modelos básicos y llegar a long short term memories lo más básico que podemos tener es una reuna normal simple abajo están las entradas de n dimensiones cada uno y al río está la salida de redimensiones hay una neurona por cada una de las salidas y cada neurona tiene asociado un conjunto de pesos para que no nos perdamos y sea más fácil de visualizar el vector de entrada va a ser esa bolita el vector de salida va a ser la otra bolita ahí y toda la capa de neuronas va a ser el cuadrito del sigma bueno esto nos sirve si queremos hacer tipo el modelo que habíamos dicho al principio en el cual clasificamos cada palabra independientemente de lo demás metemos simplemente distra y esperamos que salga ip y que siempre vaya a ser el mismo tag ahora si quisiéramos incorporar el contexto tenemos dos opciones o agregamos nada el word and bang de las palabras del lado también en la entrada o podemos usar redes neuronales recurrentes que se supone que tratan de modelar el contexto de una secuencia modelar la información que viene de antes entonces lo único que hacen es agregar e incorporar concatenar la salida del estado anterior a la entrada de nuestro nuevo estado y en el siguiente estado la nueva salida se va a incorporar al próximo esto funciona si tenemos dependencias cortas por ejemplo Juan viene de Inglaterra entonces habla inglés no hay mucha distancia entre inglés e Inglaterra se puede llegar a modelar eso por ejemplo pero si tenemos una dependencia más larga hoy yendo en el subte para el trabajo se demoró media hora porque se trabó y cuando arrancó alguien vomitó tuvieron que venir a limpiar el vagón o sea para saber vagón y subte la dependencia es bastante larga para modelar esa clase de secuencias largas se incorporan las LSTM Long Short Term Memories que lo que hacen es agregar un vector que tiene un estado de la memoria interna y a través de distintas densas o sea de distintas redes normales de una capa sola arma compuertas una primer compuerta que permite olvidar parte de la información que ya tenés un segundo par de compuertas que permite incorporar información nueva en base a la palabra que estamos viendo ahora y el estado anterior y una compuerta de salida que a partir del nuevo estado de la memoria nos permite elegir qué es lo que vamos a sacar como salida bueno y las Long Short Term Memories ya permiten modelar dependencias largas se supone lo que podríamos hacer para incorporar el contexto tanto a izquierda como a derecha de una palabra es usar una Long Short Term Memory forward y una backward y pasando la secuencia de los Word Embedding de nuestra frase a clasificar y concatenando cada una de las salidas de la forward y la backward sacar después con una softmax o algo los labels para nuestro problema de Nerd Tagging no lo dije pero bueno cada una de esas LSTM forward y backward obviamente tienen todos los mismos parámetros digamos bien si más o menos vienen siguiendo hasta acá lo que terminamos implementando nosotros es simplemente una combinación de esto con las CRF a partir de este paper implementamos una bidirectional LSTM con CRF la idea es que en vez de tener como potenciales unarios lo que teníamos antes que eran los Word Embedding ahora usamos las salidas de las LSTM concatenadas los potenciales de transición siguen siendo una matriz esto ya permite incorporar el contexto y la estructura del problema pero bueno en nuestro caso lo que teníamos era que agarramos y hacíamos esto para todas las palabras y después hacíamos el postprocesado en vez de eso lo que nosotros buscamos hacer fue incorporar de una manera la secuencia de la línea en sí o sea tratar de crear una representación de la línea y para eso agregamos una LSTM que por cada una de las líneas hacía una especie de digest o sea pasamos toda la línea y sacábamos la salida que tenía como condensada la información de toda esa línea y eso era lo que usábamos de entrada para la BLSTM CRF esto nos dio una mejora de casi un 5% en relación al modelo solo de BLSTM con CRF que teníamos antes ahora vamos a ver un par de métricas bueno como repaso precisión es la proporción de predicciones correctas dadas las predicciones de una clase recall es la cantidad de predicciones correctas en relación a la cantidad total de una clase y F1 es como una especie de promedio loco entre precision y recall nosotros estábamos comparando contra un sistema que estaba basado en una batería de REXIS y algunos casos hechos cuando eran importantes tomados a mano y llegaban más o menos al 80% de F1 y el problema que tenían era que la mayoría de los errores que tenían eran en los documentos nuevos que justamente eran los más importantes bueno nosotros logramos pasar el 95% lo que se puede ver es que la mayoría de los valores están alrededor del 90% y que los peores valores corresponden con las peores cantidades de support digamos que es un problema clásico de clases desbalanceadas digamos y bueno en el inside filing el IF no tenía que decir IF el 1 como es uno solo a veces le pegábamos 100% a veces le pegábamos 0% teníamos un solo ejemplo de ese en el test set en el train set solamente habíamos encontrado uno o dos ejemplos creo y lo manteníamos nada más para ver si a veces le pegábamos o a veces no si iba mejorando que buscamos más pero obviamente no había muchos ejemplos más era un caso bastante raro bueno el problema que teníamos con esto era que cuando le mostramos al cliente estas métricas en general nos miraba como qué y le tratamos de explicar todo lo que explicamos recién de hidden markup models y de la estructura de taggeo y nos miraba de vuelta como qué y entonces lo que hicimos fue buscar una métrica que en vez de mostrar simplemente los tags muestre los chunks de forma que sea un poco más entendible que simplemente sepa esos son los chunks que vos querés esta es la proporción que le pegamos obviamente la métrica bajó porque ya con errarle un inside filing ya te queda mal todo el chunk digamos pero fue mucho más transparente y mucho más claro para el cliente cómo íbamos avanzando y lo último que vamos a comparar es cómo estaban las métricas antes de incluir las líneas en el modelo o sea haciendo el post procesado y cómo quedaron después se ve que el F1 final antes era de casi 90% casi 90% y después pasó el 95% no llegó a hablar y eso fue la gran mejora que pudimos incluir bueno hasta ahora qué es lo que venimos viendo hacer la combinación de LSTM con CRF permiten tanto modelar el contexto de las palabras y las dependencias como también modelar la estructura del problema de taggeo en sí e incluir las líneas realmente nos ayuda a mejorar el modelo en vez de dejar las informaciones afuera de lo que vamos a hablar ahora es de otro pequeño problema que teníamos que eran las palabras desconocidas cuando estás trabajando con problemas de vocabulario generalmente algunas palabras te van a quedar afuera del vocabulario nombres nuevos empresas nuevas palabras raras de las cuales no tenías ejemplos entonces vos tenés que de alguna forma poder modelar esas palabras o sea podrías simplemente hacer un tag que sea desconocido y mandar todas esas palabras a desconocido pero no es una muy buena modelación entonces podés agregar más features como si tienen una mayúscula o si empiezan con una mayúscula si son todas mayúsculas si tienen algún dígito entremedio si tienen alguna clase de terminan de una forma o empiezan de alguna forma también con expresiones regulares podés agregar tipo cómo empiezan o cómo terminan para saber si son tipo un verbo tipo un adjetivo o algo así o podés hacer un modelo de post tag o algo que te dé alguna información extra de esas palabras que no conoces o bueno esta es la opción que terminamos implementando nosotros que a la VLSTM SRF que ya teníamos le agrega una información sobre las palabras raras con chat embeddings y convolutional neural networks un embedding de letras sería simplemente como el word embedding nada más que de letras o sea buscaría por cada letra tener una representación de un vector que si son letras parecidas de alguna forma o sea las vocales quedarían todas juntas y las consonantes que tienen ciertas similaridades cerca y a partir de esos vectores los pasamos por una convolución y después por un pullmax y obtenemos una representación de esa palabra con suerte nosotros en vez de eso en vez de hacerlo por palabras lo hicimos por por líneas digamos suena medio raro pero o sea si pensás que tipo las palabras están conformadas por letras o por morfemas y los morfemas están formados por letras y después de alguna forma con desastro de esa información debería darte algún significado de las palabras de hecho en el paper les daban métricas bastante buenas bueno y finalmente nosotros incorporamos la representación de caracteres de cada línea junto con la representación de palabras que ya teníamos lo pasamos por la vida del STMSRF y esto fue el último digamos mejora que nos dio como un 1-2% de mejora cuando ya estábamos arriba del 95% por tag que ya es bastante difícil seguir avanzando digamos en fin takeaways o conclusiones de todo el proyecto integrar realmente la estructura del modelo en vez de dejarla fuera y tratar después de hacer un preprocesado de las cosas mejoró bastante las métricas y fue lo que nos ayudó a que el modelo sea más robusto buscar métricas que sean transparentes al cliente fue bastante importante a la hora de alivianar la carga o la presión de que el chabón te esté mirando y quiera saber constantemente qué estás haciendo esto capaz no se notó mucho porque no llegamos a mostrar código por el tiempo al final de las diapos igual supongo que después reparten las diapos está la definición del grafo con TensorFlow usar frameworks con buen soporte con mucha comunidad cuando arrancamos con esto cuando íbamos por la parte de las CRFs usamos PyStruct que es una librería para clasificación estructurada que está muy buena pero cuando quisimos integrar las CRFs con LSTM y quisimos usar PyStruct con Keras no macheaban o sea tuvimos un montón de problemas y explotaba por todos lados finalmente lo que hicimos fue pasarnos a TensorFlow que tiene un poco más de comunidad y leyendo foros o hablando con gente pudimos terminar implementando el modelo y lo último tratar de encontrar problemas similares que acá nada estuvimos hablando todo el tiempo de NerdTagging cuando empecé este proyecto tipo hace un año y medio tenía que buscar algún problema similar o algo para arrancar yo lo que quería era algo que sea parecido a lo mío para ver cuál era el estado del arte para ver qué modelo habían usado y simplemente implementar eso o arrancar implementando eso y después ver cómo mejorar no había en ningún lado un dataset parecido esto o sea de secuencias largas me empecé a desesperar busqué por todos los foros que había empecé a crearme cuentas random en lugares y a hacer preguntas pero no encontraba nada y nada finalmente acepté que lo más parecido era NerdTagging y trabajé a partir de eso y bueno justamente ahora cuando estábamos armando las diapos para la PyData buscamos de vuelta tipo algún dataset parecido para poder mostrar el ejemplo con código y entre todas esas búsquedas que estaba haciendo encontré alguien en un lugar recondido de internet que había hecho una pregunta bastante similar o sea que estaba buscando un dataset muy similar al mío y como pasa siempre que estás buscando una pregunta particular y alguien la preguntó en un lugar recóndito de internet hace como un año no le había contestado a nadie que sabía Data Magician 7000 y lo más triste no es no respuesta sino una sola respuesta que dice mejor ponerla en otro lado y en otro lado obviamente cuando la puso no había nada pero lo más triste de todo es cuando me di cuenta que esa persona era yo y que era la pregunta que he hecho una vez en año y medio y fue muy devastador en fin a veces capaz no hay un problema similar al suyo agárrense de lo más parecido nada referencias y el código gracias gracias bueno la persona que ustedes estaban buscando estaba acá en Córdoba nosotros venimos trabajando con ese modelo y esa cosa desde hace tres años así que no tenían que irse muy lejos bueno la pregunta que yo les quería hacer es después si quieren charlar charlamos cuando a usted le pasan los embeddings de caracteres se lo pasan la convolución se lo hacen sobre toda la oración y obtienen un solo embedding de caracteres para todas las palabras sí sobre todo porque lo que más nos ayudó a incorporar eso no es digamos el significado de digamos la semántica como sería construir un embedding de palabra tras de eso sino que nos daba como un embedding de la sintáctica como que digamos nos ayudaba más en ese sentido en mi opinión porque la ponés a correr y andás a ver qué hace después de esos números pero digamos en mi opinión teníamos un montón de palabras mal escritas capaz o líneas mal escritas que seguían la sintáctica de lo que podría llegar a ser una clase de categoría por eso creo que digamos te debe estar llamando la atención que cómo va a conseguir el embedding de la línea como si fueran palabras con caracteres es otra cosa digamos es como una cosa por no lo usamos para palabras desconocidas en realidad hola che muy buena la charla bueno como Mili dice nosotros venimos trabajando en esto hace rato por las dudas la implementación que hicieron ustedes la hicieron desde cero si saben que hay está implementado todo esto en Keras todo qué cosa CRF CRF CNN LSTM todo o sea las partes por si no todo todo el conjunto todo el modelo el último modelo está todo implementado en Keras el de NERTagging o el que es por líneas no el de NERTagging ah el de NERTagging puede ser si de todas formas no digamos no fue tan difícil quizás esa parte sino como digamos como llegar a la solución de si igualmente para integrar el digest de la LSTM capaz no se ve pero ahí está el NERTag ese que tenés que hacer en Keras no es tan trivial hacerlo separar digamos agarrar el digest de las LSTM y después meterlo a la VLCRF VLCRF está bien entonces ya con eso me respondieron la segunda pregunta la pregunta que les iba a hacer en realidad era eso como lidiaban con el tema de toda la línea de comer y no sé utilizaron Word2V utilizaron algún modelo ya preentrenado Word2V que es tipo gran model pero el Word2V lo entrenamos con el vocabulario nuestro porque es tipo de nicho claro claro sí 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 eso porque hay mucho por ejemplo no sé no sé como que es el caso particular de su cliente pero lo que me mostraron ahí era el InfoLeg y yo lidié con ese corpus y ese corpus es horrible porque tiene un montón de abreviaciones entonces vos tenés artículo artículo sin acento está horrible nosotros estamos trabajando con textos altamente técnicos y legales y hay digamos cosas turbias ahí vocabulario muy específico por eso tuvimos que entrenar nuestro propio embedding y de todas formas usamos transfer learning a la hora de entrenarlo y nos da mejor ¿y no probaron con alguno de los modelos de sub palabras como fast text o alguno de esos? no eso en una de esas les puede o sea yo lo estoy de hecho estoy lidiando ahora con el ML Challenge con algo muy parecido a este o sea muy parecido en el modelo que estoy utilizando el challenge de cosas y usar fast text me mejoró un toquecito los resultados así que lo pueden si fuera por diversión yo probaría él mover probaría todo más share y más parámetros pero bueno el cliente está contento y listo no aplausos aplausos Gracias por ver el video.